Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres juntos, Tú que siempre nos escuchas, Cristo de mi hermano, Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres juntos, Tú que siempre nos escuchas, Cristo de mi hermano, Tú que siempre nos escuchas, Cristo de mi hermano, Tú que siempre nos escuchas, Cristo de mi hermano, Gracias por ver el video. 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 Amén.